Golpe de Estados Unidos a Al Qaeda El presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que el ejército de su país llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul en Afganistán que mató al emir de esta organización, Ayman al-Sawahiri. El líder yihadista estaba al frente de Al Qaeda desde 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden, a manos de un comando estadounidense en Pakistán. Sawahiri, emparadero desconocido por más de 10 años, era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York. A las familias que perdieron padres y madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y compañeros de trabajo en ese crítico día de septiembre, esperó que esta acción decisiva sea una forma de cierre. Al Qaeda ya se encontraba debilitada y en los últimos años el grupo yihadista Estado Islámico le había robado notoriedad. La muerte de su líder se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país 20 años después de ser derrocados. A mediados de julio, Estados Unidos también anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico en Siria, Majer Al-Hagal, durante un ataque con drones, una operación que debilitó considerablemente la capacidad de la organización, según informó Washington. Gracias por ver el video.